muy buenas cazaloro cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecitos de east asia soft vamos a ver froggy and retro platformer es stalkeable tiene platino en playstation 4 playstation 5 con una única compra y tiene unos miges muy fáciles lo que tenemos que hacer son pasarnos 50 niveles vale pero no tiene mayor dificultad un plataformero al estilo antiguo como bien dice el nombre tenemos que ir bastante hacia delante algún que otro nivel puede tener problemas pero nos da nos da checkpoint vale pero no vamos a tener ningún tipo de problema para pasarnos los 50 niveles porque porque ya os digo aproximadamente en 20 minutos va a ir a tener los niveles si estáis viendo ya llevo ahora mismo cuatro niveles pasados a la velocidad que os voy hablando y voy avanzando ya vamos a poner el nivel número 5 ya os digo no vais a tener ningún tipo de dificultad en 20 minutos vais a tener un platino conseguido podéis apoyarlos con las paredes y no tiene mayor dificultad más adelante tendréis checkpoint que no va a haber problema a ver si sale un checkpoint que os lo quiero enseñar vale no hay checkpoint pero ahora mismo todo bastante direccional irán apareciendo enemigos como veis ahí he pegado la talegada irán apareciendo enemigos vale y irán apareciendo checkpoint vale podéis aguantar en la pared no hay mayor dificultad y aquí ya aparece el primer checkpoint vale y aquí si morimos aquí subimos arriba así que no hay mayor dificultad así que os lo dejo por aquí si os ha gustado por darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós gracias